hola a todos estamos de vuelta como veis estamos juntos estamos en bariloche esta no era la idea del vídeo que queríamos hacer queríamos enseñar un poco la ciudad todas las cosas bonitas que hay pero lo que nos ha pasado es que estamos en cuarentena empieza hoy a las seis de la tarde pero llevamos ya dos días un reclutamiento voluntario como se llama un saneamiento social voluntario porque ya veíamos lo que iba a pasar así que nada estamos aquí metidos en este hostal y estos días os enseñaremos qué estamos haciendo y qué podemos hacer porque no hay nada que hacer aparte de ver películas sí bueno la situación que tenemos ahora es que estamos nosotros y más gente o sea no vamos a hacer la cuarentena solos vamos a estar como 15 personas si de cuarentena estamos nosotros dos una chica una chica una señora australiana luego como seis argentinos y estamos esperando a ver si admitimos más o se queda así ya sí porque a partir de mañana ya sí que no dejamos entrar a nadie y somos los que somos ya a partir de hoy igual también si nada pues eso la historia es ir grabando que nos pasa día a día y si pasan cosas graciosas o lo que sea grabarlas al momento y hacer vídeos cortos y subirlas a facebook o no sé si queda un vídeo largo pues subirlo a youtube para que esté ahí y si no cachos de a las historias de instagram y a facebook esa es la idea de estos 15 días que tenemos que estar aquí desde hoy 15 días con 15 personas que no conocemos lo bueno que a diferencia de bilbao de donde somos aquí hace solete y podemos salir a este pequeño espacio que tenemos así que estamos bastante bien dentro de lo que cabe no nos podemos quejar porque hay gente que nos está pasando bastante mal nosotros estamos bien aquí en bariloche en principio no hay casos en teoría no estamos dejando entrar a la gente que no haya pasado 14 días ya en el país no sabemos si lo cogeremos si no si lo habremos pasado ya sin saberlo si lo vamos a pasar a verlo así dentro de una semana voy a subir una vista voy a subir vídeo de que estoy en el hospital no lo sabemos así que eso es todo a partir de ahora estar atentos porque puede que haya un vídeo o dos o tres o lo que pase de momento tenemos el de ayer que fuimos a comprar comida que fui con el compañero y nada os iremos presentando a la gente que está aquí si le apetece salir y bienvenidos a gran hermano en bariloche un fuerte abrazo a todos y